Buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿cómo estáis familia? POS United, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y antes de empezar con el rumores y fichajes, atención porque traemos una súper noticia, algo súper épico. Un mensaje muy, pero que muy importante. Están pasando cosas y es que tanto Steve como yo nos vamos a ir a México y a Estados Unidos con la Liga y Sorare y tú también te puedes venir con nosotros. Así que nada, nosotros escogeremos a una persona que podrá venir con un acompañante a la Liga Summer Tour. En esta Liga Summer Tour viajará con los jugadores, tendrá una experiencia totalmente VIP de la gira y además nos acompañará a nosotros, qué mejor compañía. Podrá disfrutar de un derbi sevillano en la ciudad de Guadalajara, en el Estadio Acron, y de un partidazo en el Oracle Estadio en San Francisco entre Betis y Real Sociedad. Sí, sí, porque en esta gira de venano de partidos amistosos estarán el Atlético de Madrid, la Real Sociedad, el Sevilla y el Real Betis. Sí, vamos mi Betis y vamos a vivir algo muy loco y vosotros también. Bueno, el elegido. Para mí lo más impactante es que podrás estar con los jugadores durante toda una gira, es decir, estarás en contacto con ellos, lo cual me parece una locura. Sí, sí, porque nosotros viajamos con el Real Betis. Cojo el papel, Elena, porque voy con los requisitos. Así que atentos en el chat, en los que estáis viendo el vídeo, atentos a esta parte porque es la más importante. Tenéis que tener una cuenta de Sorare y entrar en el link de la descripción para rellenar el formulario y apuntarte ya. Tienes que decirnos por qué tienes que ser el elegido de Sorare y venir con nosotros a la gira. Muy importante recordar las fechas de la gira, que son del 30 de julio al 6 de agosto. De todos aquellos que participéis, seleccionaremos a 10 finalistas a los cuales entrevistaremos y el mejor será el ganador y se llevará ese premio de poder venir a la gira con nosotros y un acompañante que elegirá él mismo. Así que ya sabes, si eres elegido, solo te faltará que nos digas quién es tu acompañante y disfrutar de esta experiencia que es una locura. Que es que vamos a estar en el hotel, en el mismo avión, a pie de campo, en los calentamientos, en los entrenos. Nosotros dos todavía no nos lo creemos. Pero bueno, vamos a comer muchos tacos, yo seguro. Así que ya sabéis, os dejamos con el rumores y fichajes. ¡Chao! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal Ramón? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Vamos con el séptimo rumores y fichajes confirmados de este mercado de verano 2023. Un mercado que está muy movido y que oye, sin más dilación empezamos ya pim pam porque hay mucha cosa. A saco, a saco Paco. Fichajes confirmados. El primero, Íñigo Martínez. Íñigo Martínez. Llega libre al FC Barcelona procedente del Athletic Club. Firma hasta 2025. Cláusula de 400 millones. ¿Quién más ha fichado? Vamos al Atlético de Madrid porque es oficial el fichaje de eso. Y un chup que tiene 27 años. Viene procedente del Leicester Central. Y firma hasta 2027. Libre también. Libre. Libre también. Pues vamos allá. Y otro que llega al Atlético de Madrid y esté pagando 5 millones de euros es Javi Galán, que ha ido del Celta al Atlético de Madrid. Recordemos que es un 5 millones más intercambio del siguiente futbolista que hablaremos ahora. Javi Galán firma hasta 2026 y ya se conoce que dos al llevará. Llevará el 18 y viene también ese 5 millones más el intercambio de otro futbolista que es ¿cuál? Que es Manu Sánchez. Que llega al Celta, defensa, firma hasta 2028 y como hemos dicho es un intercambio, el jugador de 22 años. Latral izquierdo por latral izquierdo. Vamos allá por otro fichaje del Atlético de Madrid que no es oficial aún por el Atlético pero sí es oficial por el club de salida del futbolista. Es Santiago Mourinho, una joven perla uruguaya central de 21 años que se va de Racing de Montevideo y llegará libre al Atlético de Madrid lo ha hecho oficial el club uruguayo. Y es que no nos vemos de la ciudad de Madrid porque el Atlético está increíble. Condovia, salida de Condovia, jugador de 30 años se va al Marsella y por el precio de 7 millones de euros se firma hasta 2025 así que el centrocampista se va a reencontrar con su ex entrenador en el Valencia, Marcelino. Buen fichaje, buen fichaje para Marcelino, buen fichaje para el Marsella. Y vamos con más fichajes oficiales en la Liga. Vamos a hablar de Adrià Pedrosa que deja el español y llega libre al Sevilla. Firma hasta 2028. Eso es. Y seguimos, nos vamos a Villarreal porque Bulay es día, el delantero de 26 años, se va a Italia, a la Salernitana, por un precio de 12 millones de euros y firma hasta 2026. La temporada pasada ya estuvo seguido ahí, pero finalmente se va a quedar en el club de Italia. Vamos también con otro fichaje oficial, otra salida del Villarreal, como es Nicolás Jackson, que finalmente abandona el equipo, el submarino amarillo, para irse al Chelsea. El Chelsea ha pagado 37 millones de euros y le ha firmado un contrato de estos largos, como desde el típico Chelsea hasta 2031. Ocho temporadas, ocho temporadas. Vale, seguimos en la Liga Española. Darwin Machís se va del Valladolid al Cádiz. Y nada, se va a cedido durante una temporada. Y bueno, sí, jugador de 30 años. A ver qué tal le va. Uno que llega al Cádiz y hay otro que se va, como es el Choco Lozano, delantero por delantero, que se va libre, terminaba contrato al Getafe. Firma hasta 2026. Sí, bastante movida con este fichaje entre Getafe y Cádiz. Sí. Vale, vamos, otro fichaje confirmado es Turán, de 25 años, que finalmente se va al Inter. Del Gladbach a Inter, que está muy cerca ahí a Milán. Y al final, Inter, nada, llega libre y firma hasta 2028 el delantero. Buena pareja para Lautaro, después de la marcha de Lukaku y Zeko. Así que vamos allá con más fichajes en Milán, pero nos vamos del Inter al Milán para hablar de Loftus-Cic, que llega por 16 millones de euros, procedente del Chelsea, al conjunto Rossoneri, firma hasta 2027. Y esto viene provocado, sobre todo, por la salida de otro futbolista importante, que cuál es, Sandro Tonali. Sandro Tonali, que jugador de 23 años, firma por el Newcastle, procedente, como os he dicho, del Milán, por 70 millones de euros. El italiano más caro de la historia. Pero ese Bruno Guimara es Joerlinton, Sandro Tonali y cosas, ¿eh? Sí, sí, y firma hasta 2028. Y si un club de la Premier se ha dejado, como el Newcastle, 70 millones, hay otro que también se ha dejado 70, como es el Liverpool, porque ha fichado a Dominic Soboslai, procedente del Leipzig, firma hasta 2028. Se espera que haga pareja con McAllister, Fabinho, veremos a ver. El centro del campo totalmente rejuvenecido, el del Liverpool. Vale, y pasamos ahora al Manchester United, porque es oficial el fichaje de Mason Mount, 24 años, procedente del Chelsea, y paga 64 millones más 6 en variables. ¡Locura! 70 kilos por Mason Mount. A mí me parece bastante bueno, a ver qué tal le va. Y firma hasta 2028. Vamos con dos fichajes que van de la Premier League a segunda, como son Connor Cody y Harry Wings. El primero, Connor Cody, firma hasta 2026. 8,7 millones se ha pagado el Leicester a los Wolves. Y Harry Wings se va del Tottenham al Leicester por 10 millones, firma también hasta 2026. Ah, el Leicester lo tiene, claro, quiere subir según baje. Vale, vamos. Fabio Carballo, jugador del Liverpool, se va un año cedido al Leipzig, que tiene 20 años. Y bueno, a ver qué tal le va la cesión ahí en Alemania. Vale, más. Nos vamos a Italia ahora para hablar de la Juventus, que ha fichado a Timo Tiguea. 10,3 millones de euros, firma hasta 2028, procedente del Lille. Pero en Italia también hay más movimientos porque hay un jugador que se ha ido. Sí, el que parecía el culebrón Barça-Brozovic. Acabó porque Brozovic ha ido al Al-Nassar, firma hasta 2026. Y el club de Arabia Saudí ha pagado 18 millones de euros por el centrocampista. El que no ha pagado nada de Arabia Saudí es el Al-Ali, porque ha fichado a Roberto Firmino gratis, procedente del Liverpool, firma hasta 2026. Es un equipo que recién ha extendido a la Saudí Pro League. Eso es. Y nos vamos a Alemania porque Félix Emecha firma por el Borussia Dortmund, procedente del Wolfsburgo, que ha pagado 30 millones de euros y firma hasta 2028, es centrocampista. El reemplazo de Bellingham, a priori, parece. Así que, bueno, fichaje oficial. Y vamos ya con el último fichaje confirmado. Son los dos últimos. Tenemos una, la salida de Gaultier, en este caso del Paris Saint-Germain, y la otra obviamente es la llegada de Luis Enrique, ya oficial también al Paris Saint-Germain, firma hasta 2025, es decir, dos temporadas, más otra opcional. Buen fichaje. Buen fichaje. A ver si consigue la tan deseada Champions League. Vale. Renovaciones. Pues venga, Pellegrini. Pellegrini, Pellegrini, renova con el Betis hasta 2026. Estaba tentado por Arabia Saudí, pero ha decidido quedarse en la ciudad de Sevilla. Y rápido, voy yo con dos renovaciones en el Inter, como son Bastoni y también Charanoglu, el primero firma hasta 2028, el segundo firma hasta 2027. Y vamos ya aquí con rumores. Con rumores, vale. Víctor Roque, según Fabrizio Romano, está prácticamente cerrado. Va a llegar al Barça, el joven de 18 años, por un precio de 45 millones. 35 más 10 en variables. Y además un futbolista que no llegaría ahora en verano, sino que, según lo que se dice, según la punta favorita de Romano, llegará en enero de 2024. O sea, a partir de enero llegará Víctor Roque al FC Barcelona. Vale, y uno que parecía que iba a llegar al Barça, pero que finalmente el Madrid se ha puesto por ahí en medio, es el bueno de Arda Guller. Se habla que el Madrid ha hecho una oferta superior, en este caso, a la del FC Barcelona, según apunta de Athletic. Incluso ha ofrecido 30 millones. La cláusula de 18, más o menos 17 y medio. Y se ve que ha ofrecido 30 millones con variables y alguna cosilla más. Así que parece que el futbolista ha dado el ok y se hará pronto. Vale, y hablamos ahora de Mbappé, porque su presidente ha hablado en la presentación de Luis Enrique y ha asegurado que Kylian Mbappé no va a salir bajo ningún concepto gratis de la ciudad de París. Así que o renueva o se va. Así de fácil. Así de fácil. O renueva con el Paris Saint-Germain o se va otro equipo que parece que va a ser. Tiene pinta que salía el Madrid y podría salir en torno a los 200 millones de euros. Nos queda Kylian Mbappé bastante bajo el tiempo. Queda, esto no acaba, esto no acaba. Y vamos ahora también con la salida probable de Álvaro Morata, en este caso el Atlético de Madrid, porque ha venido el Al Etifak, en este caso, de la Saudi Pro League, que quiere llevarse al futbolista de 30 años español. Recordemos que tiene cláusula de 20 millones de euros, por lo que quizás, si ofrece una oferta parecida, el Atlético le podría dejar marchar. Pero es que al parecer también está interesado el Milan, así que a ver qué decide Morata, si quedarse, si va a irse a Arabia o irse a Italia. Y vamos con Azpilicueta, el jugador que acaba contrato, bueno, que acaba contrato yo con el Chelsea, tiene 33 años y el Atlético de Madrid estaría muy interesado en hacerse con sus servicios. Parece que va a llegar totalmente libre al club del Cholo Simeone. Y vamos también con dos, bueno, en este caso con dos operaciones Betis. La primera es la de Eric García. Apuntaba el Dario Sport de que el Barça busca una cesión y parece que el destino que se ha buscado es el Real Betis-Balompia, así que veremos a ver si se acaba dando esta operación. Y la otra es la de Edgar González, que parece que suena para, en este caso, para la Almería. 4,5 millones estaría dispuesto a ofrecer el club de la costa. Eso es, vamos ahora con el Arsenal, que también hay bastante movimiento. Jurrien Timber, según el Mirror, ya está cerrado. El jugador de 22 años que viene procedente del Ajax. Y su precio son 55 millones de euros por el defensa. Bastante dinero. Y no es el único que está cerrado ya, pero no es oficial. La puntuante es de Inglaterra, de Athletic también, es el de Declan Rice. Que en el momento en que grabamos el vídeo no es oficial, pero quizás cuando se suba puede ser que ya lo sea. O sea que Declan Rice finalmente va a llegar al Arsenal, creo que son 120 millones de euros. Y para todas estas llegadas hay que buscar salidas. Así que Granit Xhaka tiene pinta que va a acabar en el equipo de Xavi Alonso, en el Leverkusen. El jugador de 30 años se podría ir a jugar a la Bundesliga. Se habla de un precio de 15 millones de euros, algo así yo creo que sería lo razonable. Y buen refuerzo también para los de Xavi Alonso. Y hablando de Xavi, vamos a hablar también de otro Xavi, en este caso Xavi Simons, de la L Divisers. Que la información que se apunta desde el diario El Equip es que el PSG habría ejercido esa opción de recompra que tiene, de 6 millones de euros. Ahora depende de que Xavi quiera ir o no de vuelta al PSG. Y también tiene el futbolista 25 días para decir si vuelve o no. Vale, y seguimos. Nos vamos ahora a Alemania, porque Kim Minjáe lo tiene cerrado, según Fabricio Romano, con el Bayern de Múnich. Que el conjunto bávaro pagaría 50 millones de euros por el central del Napoli de 26 años. Así que nada, un buen refuerzo para la zaga defensiva del Bayern. Es lo que apunta el diario Bildi. No sería el único porque, según también ha apuntado el rotativo alemán, recordemos que el Bayern ofreció 70 millones, algo que rechazó el Tottenham. Pero lo que ha apuntado es que tanto Tuchel como el propio Kane se han reunido en Londres para hablar de esa posible llegada al Bayern. Así que quizás puede ser que Kane abandone el Tottenham. Nunca es una salida fácil al Tottenham, porque Daniel Levy está ahí diciendo que no a todo. Pero seguimos con el Bayern porque Mané… Hay que abrir puerta. Hay que abrir puerta. Mané podría irse a Arabia Saudí, podría irse al Al-Ali, el atacante de 31 años, y podría formar dupla con Firmino. Con Firmino, se volvería a ir a entrar con… bueno, faltaría Salah ahí. Sí, sí, se puede hacer el Liverpool de la 2018-2019. Eso es, ya está aquí, ¿no? Hasta aquí, hemos ido un poco picados así rápido, pero queríamos ponernos todos los nombres. Espero que os haya gustado, sobre todo que nos dejen en comentarios cuál les parece el mejor fichaje, cuál no, tal, cuál muy pagado. O qué fichaje queréis para vuestro equipo, Mbappé a Karo jugando en el Madrid o no. ¿Qué hará? ¿Qué hará Mbappé? Dejadlo todos en comentarios y sobre todo dejad un me gusta. Suscribíos al canal si todavía no lo estáis y como siempre nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta luego, familia. Hasta luego. Hasta luego. AQUcrever la video.